Un saludo muy especial para todos, mi nombre es Elisabeth Noreña, soy magíster en Egiptología y dirijo el proyecto Egiptología en Medellín y hoy me encuentro muy feliz de participar con esta conferencia en el Festival MENAR 2021. Mi conferencia va a conectarlos con la tierra a los faraones, vamos a hacer un viaje al pasado concentrándonos en unas estructuras muy particulares y que han sido símbolo primordial de esta civilización milenaria, que son las pirámides. Entonces vamos a hablar en torno a la ciencia de la historia detrás de la construcción de las pirámides del Antiguo Egipto. ¿Cómo fueron construidas las pirámides? ¿Realmente quienes lo hicieron fueron esclavos? Esta pregunta siempre, siempre nos la hacen, entonces vamos hoy a aprender un poco acerca de la historia y la ciencia detrás de la construcción de las pirámides en el Antiguo Egipto y vamos a poder quitar como esa arenita a esos mitos que se han ido construyendo a lo largo de la historia y poder comprender desde la ciencia y desde los hallazgos arqueológicos realmente cómo se construyeron estos monumentos que inicialmente fueron tumbas para la eternidad, para también representar y simbolizar esa grandeza de ese faraón, ese dios en tierra y volver su recuerdo inmortal. Vamos entonces con los orígenes acerca de las pirámides. En el Imperio o Reino Antiguo, que hemos visto que es uno de los bloques de esa línea del tiempo más importantes y fue durante este Reino o Imperio Antiguo, donde fue el boom de la construcción de las pirámides, se utilizaron estas estructuras como la última morada del faraón. Es decir, como su tumba. Una pirámide es un enterramiento cuya forma tiene un simbolismo religioso y también político. Obviamente está ratificando el poderío allí del faraón. El simbolismo religioso es la representación de Ra, dios del sol, en todo su esplendor. Ra se encuentra en la cúspide de esta pirámide y llega al suelo mediante los lados de la misma y abarca así toda la tierra de Egipto, como los rayos del sol en proyección. El simbolismo político sería, obviamente, también la relación entre la divinidad y el faraón y constituye una masa cerrada. No tiene puertas ni ninguna manifestación al exterior. Son edificios sin retorno. Así podrían llamarse las pirámides. Obviamente ahora hay una puerta de acceso cuando vamos, sea como turista o vamos como egiptólogos, arqueólogos, a hacer algún estudio. Hay un acceso para poder ingresar, obviamente, a las pirámides. Pero como fueron pensadas en su momento de construcción en la antigüedad, era de esta manera, estructuras sin retorno. ¿Cuál fue entonces la primera pirámide? En la tercera dinastía, que estamos todavía hablando de este reino o imperio antiguo, donde aparece la pirámide escalonada de Saqqara durante el reinado del faraón Sosef y que fue hecha por el arquitecto real y vizir Inhotep. De pronto este nombre lo habíamos escuchado antes en la película La momia, el nombre de Inhotep. Pero reconocer que en la historia del Antiguo Egipto, este nombre existió, pero no era el personaje que representa la película de un sumo sacerdote, no. Era un arquitecto, fue matemático, médico, astrónomo. De hecho, se habla de que Inhotep fue tan relevante en el reinado del faraón Sosef, el arquitecto de esta pirámide escalonada, que lo están viendo en este momento en pantalla, que al morir Inhotep fue el primer mortal, que no era faraón, y que fue elevado a la categoría de un dios. Es muy importante ese personaje porque fue el encargado de levantar el complejo fúnebre, complejo funerario, presidido por esta monumental pirámide de piedra, compuesta por una sucesión de seis mastabas, que era un tipo de tumba, cuyo nombre significa banco en lengua árabe, por la forma que tenían las mastabas, que parecía como un banco, como una mini colina, y que llegó a alcanzar una altura de sesenta metros. Entonces, vemos allí en pantalla la pirámide escalonada de esa cara, del faraón Sosef, dinastía 3, hecha por el arquitecto real Inhotep. Entonces, ¿cuál faraón construyó más pirámides? Nos podemos hacer esta pregunta. El faraón Senefru, o también lo encontramos en algunos textos, como el faraón Esnofru, padre del faraón Keops, de la famosa gran pirámide del complejo de Giza, y aprovecho aquí para hacer una aclaración, un paréntesis, cuando nosotros hablamos del complejo de las pirámides más conocidas de la meseta de Giza, hablamos de Keops, Kefren y Miserim, siempre nos han dado estos nombres, pero sus nombres reales, desde la egiptología, desde realmente como vienen de su lengua, serían Kufu, Kafre y Menkaure. Entonces, cuando hablamos del padre de Kesnefru, o Esnofru, como se le encuentra con ambos nombres en los diferentes textos, fue el padre del faraón Keops, es decir, del faraón Kufu, y primer faraón de la dinastía número 4. Este faraón, Esnofru, el hijo de Kufu, el hijo de Keops, ordenó construir cuatro pirámides. Se le conoce como el faraón constructor, y se le atribuye el mérito de ser el primer faraón que edificó pirámide de caras lisas, porque como vimos ahorita, en la primera pirámide, en la escalonada de esa cara, vemos la estructura como con escaloncitos. Y ahora vamos a ver pirámides de caras lisas. Y Esnefru o Esnofru hizo pirámides de caras lisas. Se le atribuye la construcción de cuatro pirámides, y también se cree que él pudo terminar la pirámide truncada de Meidum, que en un principio se había empezado a construir como una pirámide escalonada, y a la que se le añadieron capas de sillería para lograr, obviamente, las caras lisas, aunque acabaron por derrumbarse, dándole un aspecto como está hoy, que por eso se le conoce como la pirámide truncada, porque parece más que un montículo de tierra. También se le atribuye otra pirámide, de la cual apenas queda nada. Está situada a unos 10 kilómetros de la anterior, y se le conoce como la pirámide de Seila. Y al parecer también era escalonada, pero en la planicia de Ashur, a 45 kilómetros al norte de Meidum, Esnefrú levantó dos pirámides más. Vamos a encontrar la segunda y la última es conocida como la pirámide roja, y se considera la primera pirámide de caras lisas construidas en Egipto. Vamos a ver allí la imagen, que es la imagen de la pirámide roja. Antes de esta pirámide roja, el faraón hizo edificar otra pirámide. Por eso decíamos ahorita que la segunda era la pirámide roja. Pero, ¿cuál fue anterior a la roja? Tenía una forma bastante singular y se le conoce como la pirámide acodada, como la vemos allí en pantalla, o también se le conoce con el nombre de pirámide romboidal, porque parece una especie de rom. La pirámide romboidal, o pirámide acodada de Ashur, se comenzó como una pirámide de 60 grados de inclinación. Pero a partir de los 47 metros, se redujo la pendiente de las caras a 43 grados, lo que da, obviamente, ese aspecto, entre comillas, que llamamos la pirámide acodada. Los investigadores no saben si ese cambio de la pendiente fue por causas estructurales o si se hizo de forma intencional por el arquitecto del faraón. Una vez concluida, la pirámide fue recubierta de bloques de piedra caliza blanca, revestimiento que aún se conserva hasta una altura de 49 metros y alcanzó una altura de 105 metros para la época. Vemos incluso a uno en la imagen que se conserva esa parte blanca de la piedra caliza en algunas de las partes de la pirámide. Vamos ahora a este trío de pirámides tan famosas, las pirámides que han sido, digamos, la insignia de Egipto, donde lo vamos a ver en cualquier libro de historia, película, postal, que es el complejo de pirámides de Giza, que son varias, no son solamente estas tres, sino que estas tres han sido las más representativas. Que a su momento les comenté que el mundo las conoce como Keops, Kefren y Nicerino, pero los nombres de sus faraones eran Kufu, Kafre y Menkaure. Se alzan estas pirámides en la llanura de Giza, muy cerca a la capital, al Cairo. De hecho, cuando vemos la imagen de las pirámides en medio de esa parte desértica, podríamos pensar que estamos muy lejos de la capital, de la civilización, y no. Por un lado vamos a ver todo el desierto y si estamos del lado contrario, vamos a tener toda la vista de la ciudad del Cairo. Están ahí totalmente cerca. Llegó a medir mil, perdón, 146.7 metros en la época de su construcción y en la actualidad mide 138.8 metros. Estamos hablando de la gran pirámide de Kufu, gran pirámide de Kheops, está compuesta por 2.3 millones de bloques de piedra caliza y estuvo recubierta con unos 27.000 bloques de piedra caliza blanca, pulida, procedente de una cantera cercana que era la cantera de Tura. Mantuvo este aspecto así de esta piedra caliza blanca hasta principios del siglo XIV cuando un terremoto desprendió parte del revestimiento de esta piedra caliza blanca. Posteriormente llegaron los turcos otomanos utilizaron este revestimiento obviamente lo que se había caído para la construcción de diversas edificaciones en el Cairo. En el año 2013 se descubrieron un puerto y un depósito de naves. Este último contenía numerosos papiros contemporáneos a la construcción de la pirámide. El papiro llamado Diario de Mérer registra algo muy puntual aquí. Registra los embarques de bloques de piedra caliza desde esa cantera que les mencioné la cantera de Tura hasta Giza donde estaba la ubicación de las pirámides y hablan de que tenían un total de 200 bloques por mes es decir la entrega de ese pedido eran 200 bloques por mes. Aquí tenemos un primer dato de un hallazgo arqueológico lo que nos relata este papiro cómo de forma fluvial se llevaban estos bloques desde la cantera de Tura hasta la llanura o meseta de Giza. Importante también aquí resaltar algo y es que en las pirámides de este reino o imperio antiguo que estamos hablando desde la primera que mencionamos de Saqqara vamos a encontrar en las pirámides algo que se llama texto de las pirámides que fueron los primeros o los más antiguos textos funerarios que contenían obviamente todo esto que preparaba al difunto para el más allá todos esos compendios estos conjuros estas fórmulas que luego estos textos de las pirámides que estaban obviamente inscritos tallados en muro de las pirámides evolucionaron en el imperio o reino medio a lo que conocemos como textos de los sarcófagos que ya vamos a encontrar estas inscripciones y esta información en los sarcófagos y que sabemos que en estos momentos en los procesos de embalsamamiento y momificación la momia no era puesta en un solo sarcófago muchas veces se depositaba en un sarcófago de madera que luego iba a ser contenido por otro de mayor tamaño de piedra o de granito entonces en estos sarcófagos vamos a encontrar pintados en los de madera y tallados en los que eran de piedra inscripciones con textos funerarios que serían conocidos como los textos de los sarcófagos y luego en el imperio o reino nuevo que se vive una democratización del más allá como así que democratización del más allá resulta y sucede que ya todos estos rituales no iban a ser solamente exclusivos para el faraón o la familia real o los nobles las personas que estaban digamos más altos en esa pirámide jerárquica de poder sino que todas las personas iban a tener acceso a todos esos rituales para garantizar su vida en el más allá hay una democratización del más allá un furor en ese imperio reino nuevo y ya vamos a estar hablando allí del protagonismo que va a tener el libro de los muertos y que mandar a construir mi libro de los muertos como les comenté en la clase de embalsamamiento y momificación costaba lo que equivale a la mitad de una paga anual de un campesino pero las personas realmente ahorraban para pagar su propio libro de los muertos y poder tener este sello o garantía para la eternidad en la pirámide de Kufu que hemos conocido el arquitecto fue Geniumu y ese arquitecto era hijo del arquitecto Nefermat que fue el arquitecto de la pirámide del rey Snefru o Snefru padre de Keops o Kufu los arqueólogos han encontrado menciones de Geniumu con títulos aproximadamente traducidos como maestro de obras y visir es decir que este arquitecto de la gran pirámide la pirámide de Keops la pirámide de Kufu estaba conectado por linaje descendiente del arquitecto de las pirámides de Snefru que era el padre del faraón Kufu entonces padre e hijo desde la monarquía compartieron también la fortuna de tener padre e hijo arquitecto para sus construcciones la gran pirámide fue levantada por trabajadores libres aquí comenzamos a desmitificar no fueron esclavos entiendo que a través de las películas y más aquellas que muestran en época de Semana Santa vemos siempre al pueblo egipcio como un pueblo opresor que está castigando a unos esclavos que son israelitas que los está digamos condenando a trabajos forzosos de esta manera con los hallazgos que se han encontrado que son las casas y la ciudadela donde vieron los trabajadores se ha comprobado que quienes construyeron las pirámides eran trabajadores libres y eran trabajadores asalariados se habla que en Egipto hubo esclavitud y que los esclavos eran ya para el servicio doméstico o para el servicio del palacio los egipcios desde los registros que ellos tienen si hablan de los israelitas pero ellos hablan de los israelitas como un pueblo extranjero como un pueblo invasor como lo fueron tantos otros pueblos que estuvieron extranjeros viviendo en Egipto la analogía que más cercana podría ser yo aquí es por ejemplo si nosotros como latinoamericanos estamos de manera ilegal en un país como Estados Unidos obviamente no vamos a acceder a trabajos de la misma condición el mismo estatus de los nativos y las personas que tienen su estatus migratorio totalmente legal entonces lo mismo pasaba ellos no gozaban del mismo estatus que un egipcio pero no fueron esclavizados ni puestos en trabajos forzosos en las ciudades de los trabajadores se ha encontrado el registro de estos trabajos como eran pagos a través ellos se les pagaban con sal debía la palabra salario se les pagaba con cerveza cereales vino porción de tierra cultivable en algunos casos tenían derechos a ciertas cosas que eran privilegio en ese momento para la élite como poder tener un proceso de embarcamamiento y momificación entonces comprender de forma muy respetuosa de que la forma como se ha planteado desde el éxodo en la biblia la salía de los israelitas para el pueblo egipcio fue un suceso diferente pues no era un pueblo esclavizado esto eso que estamos hablando pudo desmentirse es decir comprobarse que eran libres y no esclavos en 1988 ya que se comprobó que los obreros recibían una buena alimentación disponían incluso de médicos para curar sus lesiones y esto era algo que demostraba una característica y un privilegio que tenían las personas que eran libres asimismo se contrataban también campesinos asalariados los campesinos cuando pasaba la época de cosecha se presentaban ante las grandes ciudades para participar de estas construcciones cuando sus labores en el campo obviamente habían finalizado se trasladaban a las ciudades trabajaban en estas construcciones y recibían una paga los campesinos recibían paga de sal trigo y cebada llegaban campesinos desde todos los rincones de Egipto mientras sus campos se mantenían en ese periodo de descanso se encontraban en las ciudades y esta era una forma en la que ellos seguían produciendo un sustento cuando el campo en ese momento no estaba produciendo ¿cómo es el interior de una pirámide? yo creo que todos nos hemos preguntado ¿cómo va a estar esa pirámide en su interior? la pirámide se compone de tres cámaras principales dos están situadas en el interior de la pirámide actualmente se han denominado como Cámara del Rey y Cámara de la Reina y una está en el Sub-Suevo que es la Cámara Subterránea a las cámaras se accedía desde el lado norte por un pasaje descendente y estaba obstruido al final por grandes bloques de granito que comunicaban con dos pasadizos un ascendente que desemboca en lo que se conoce como la Gran Galería y otro descendente que llega hasta la Cámara del Subsuelo es decir la Cámara Subterránea la Gran Galería es un gran pasaje más o menos de unos cuarenta y siete metros de longitud y ocho metros de altura las paredes de la Gran Galería son verticales desde el suelo hasta una altura de dos metros aproximadamente y desde ahí hacia arriba mediante una aproximación de las hiladas con las piedras escalonadas y así vamos a conformar lo que se conoce como una falsa bóveda cuando uno está al interior de la pirámide tuve la oportunidad de estar en el interior de la Gran Pirámide de Kufu o de Keops hay pasadizos muy estrechos y uno dice bueno ¿qué es lo que voy a ver acá? está oscuro uno siente que el oxígeno se agota un poco allí íbamos entrando por grupos de a ocho personas y había pasadizos en los que no podíamos entrar de pie sino que había que entrar más agachados hasta llegar a esa Cámara del Rey donde vamos a ver ese espacio mucho más abierto pero la sola sensación de sentir que tú estás caminando por donde caminaron personas tres mil quinientos años atrás hace obviamente que sea una experiencia que no nos podemos perder si van al Antiguo Egipto la llamada Cámara del Rey ya que les digo que uno llega y ve únicamente ahí un sarcófago de piedra que está vacío está conformada por losas de granito y es de planta rectangular paredes y techos lisas sin decoración en esa que estamos hablando estamos haciendo el interior de la pirámide de Kufu la pirámide de Keos y únicamente contiene como les decía en la actualidad un sarcófago vacío de granito sin inscripciones depositado allí durante la construcción de la gran pirámide puesto que es más ancho que los pasadizos o sea que tuvo que estar allí primero vamos a ver en la imagen en pantalla todo eso que les acabo de mencionar de la Cámara del Rey de la Cámara de la Reina de la Cámara Subterránea de los canales de la entrada de la Gran Galería vamos a mirarlo en la imagen en pantalla la denominada Cámara de la Reina por los árabes no se destinó a la esposa del Rey es decir a la gran esposa real sino que se destinaba era al Ka del difunto recordemos que los antiguos egipcios tenían dos conceptos para explicar lo que nosotros llamamos Alba ellos hablaban del Ka y del Ba entonces el Ka era esa energía o fuerza vital el Ba era esa energía o fuerza móvil que le daba también la personalidad al ser hacía el ser lo que era y el Ka era muy importante de hecho en los hipogeos es decir cuando hablamos del Valle de los Reyes Valle de las Reinas en las otras tumbas que son bajo tierra vamos a encontrar que en los aguares funerarios los difuntos tenían estatuas de su Ka ¿por qué? porque cuando el Ba volviera y el Ka volviera pudieran reconocer si no podían reconocer el rostro de la momia a través del rostro de la estatua del Ka que tenía que ser muy fiel a la imagen del difunto pudieran reconocer que se trataba de su momia entonces aquí también en la pirámide se pensaba en ese Ka del difunto del faraón y eso que llamaban los árabes como la Cámara de la Reina realmente era para el espacio del Ka del faraón y está situada casi en eje de la pirámide tiene acceso mediante un pasaje horizontal que comunica con la zona inferior de la gran galería inicialmente está oculto por las losas del pavimento es de planta rectangular las paredes lisas sin decoración con un techo inclinado por otro lado respecto a la teoría de los antiguos egipcios se usaban rampas para mover las piedras no es algo nuevo la estructura encontrada por el equipo anglo-francés es significativamente más pronunciada de lo que se podía pensar en aquella época los científicos creen que los trabajadores colocaban bloques de alabastro sobre unos trineos de madera como vemos en la imagen que estaban atados con cuerda a unos postes de madera y así podían transportar los bloques de alabastro de la cantera en pendientes que eran muy pronunciadas con una inclinación del 20% o más y las cuerdas atadas al trineo actuaban como una especie de multiplicador de las fuerzas lo que facilitaba ese desplazamiento por el trineo por la del trineo por la rampa esta es una de la explicación y el estudio que han hecho los científicos anglo-franceses vamos ahora a la segunda pirámide más importante de este complejo de Giza o Giza que es la pirámide del faraón Kefren que es como se ha conocido realmente es un hombre el faraón Kafre tiene 10 metros de altura aunque visualmente parece más alta debido a que está construida en una pequeña elevación del terreno y presenta un ángulo más inclinado en sus caras el ángulo sagrado egipcio utilizado en algunas pirámides posteriores a esta la pirámide hace parte de un complejo funerario que cuenta con un templo funerario también en su lado oriental y una calzada procesional pavimentada que va a vincularlo con el templo del bache está situada obviamente cerca a la gran esfinge presentando una planta y diseño similar al templo de Osireion del faraón Seti I en Ávidos con patios y pilares desprovistos de jeroglíficos o cualquier tipo de adorno realizado con enormes sillares y grandes losas de granito que van a estar revistiendo los muros del templo pero el templo de Seti I en Ávidos y el Osireion de Seti I en Ávidos si está cargado obviamente es decir que es en otro lugar y en otro momento histórico de ilustraciones e inscripciones altos y bajos relieves aquí estamos hablando es de la pirámide de Kefren o Kafre la altura original de esa pirámide era de 143.5 metros sin embargo su altura actual es de 136.4 metros es la primera gran pirámide que se construyó basándose en una fórmula en el triángulo sagrado egipcio de proporciones 3, 4, 5 esta es la primera que cumple con este triángulo sagrado egipcio vamos ahora a la tercera y menor pirámide de este complejo de Giza que es la pirámide el faraón miserino como se conoce y su nombre es Mencaure es la menor de las tres pirámides más famosas de la necrópolis de la meseta de Giza y Mencaure o Mencaura también lo vamos a encontrar con esta forma su nombre faraón de la dinastía número 4 es decir reino o imperio antiguo se le atribuye el mandar a construir esta pirámide de 108.5 metros de base y 65.5 metros de altura originalmente actualmente tiene 61 metros de altura debido a la pérdida también del recubrimiento de la pirámide conocido en su época como divino es Mencaure era parte del complejo funerario junto con las tres pirámides de las reinas un templo funerario las tres pirámides de las reinas las más pequeñitas que vemos adelante un templo funerario el templo del valle y una calzada procesional que vinculaba a ambos templos en la antigüedad esta pirámide estaba revestida con 16 hiladas de granito rosado procedente de las canteras de Asuán aunque el resto del recubrimiento estaba conformado por los bloques de esta piedra caliza blanca que mencionamos en un comienzo que venía de la cantera de Tura vamos ahora a la pirámide de Unas esta pirámide es la pirámide del último faraón de la dinastía número 5 aparecen inscritos por primera vez en su cámara funeraria los llamados textos de las pirámides los que les comenté ahorita por eso es que esta pirámide es tan famosa vemos que su exterior no es tan llamativo que se ve más deteriorado se ve más como una montañita o un montículo de tierra en comparación a la imagen y la majestuosidad que representan las pirámides del complejo de Giza o la pirámide escalonada de Saqqara pero esta pirámide es muy rica en su contenido lingüístico inscripciones geoglíficas y obviamente en su contenido religioso puesto que las inscripciones que allí estaban eran los textos de las pirámides unos textos sagrados que contienen los conjuros y los encantamientos para ayudar al espíritu del faraón en su viaje y renacer en el más allá la pirámide es entonces la materialización en piedra de los rayos solares y estaba destinada a acoger y proteger la momia real esa era la intencionalidad cuando se construyeron las pirámides su desarrollo se basó en tres ejes el eje vertical que unía la tierra con el cielo y al faraón en este caso que estaba en tierra pero que era la divinidad en tierra lo iba a unir con la divinidad celestial que era el dios Ra el eje norte sur o el eje terrestre paralelo a la dirección del río Nilo y el eje este oeste o eje celeste está paralelo al curso diurno de este astro solar que nace por oriente es decir nace por el este y muere por el occidente muere por el oeste y se regenera día a día en un ciclo eterno como lo que hace el dios solar Ra en su barca solar esas 12 horas de luz y luego 12 horas de oscuridad en la oscuridad debe enfrentarse ese caos representado en la serpiente a Pep o Apophis y al derrotar el caos es que surge un nuevo día espero que para todos haya sido de su agrado este pequeño viaje al pasado concentrándonos puntualmente en las pirámides si tienen alguna duda inquietud o comentario les dejo en pantalla mi correo electrónico redes sociales por favor no duden en contactarme que estaré muy feliz de responderles y gracias nuevamente por permitirme participar y estar con ustedes en este festival MENAD 2021 agradecí una agradecí una agradecí una